Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío. Bendito seas, Señor, por el amor, por todo lo que nos regalas a diario, por la vida, por nuestras familias. Hemos venido ante tus pies en este día a orar y a presentarte a nuestras familias. Lo más valioso que hay en nosotros. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien temará tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien temará tanto que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Arrepentidos, de todo corazón, pidamos a Dios su misericordia, diciendo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Señores de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oh Señor, qué bien se siente estar aquí, ante tus pies, el lugar más hermoso en el mundo. Oh Jesús, tú que fuiste abandonado por todos tus discípulos, te pedimos en este día que acompañes todas las familias que sufren. Tú que subiste solo al Monte Calvario, moriste en medio de quienes te despreciaban. Mira en estos momentos, te suplicamos, nuestra enfermedad, nuestras dificultades, Señor, nuestra soledad. Mira a tu iglesia, mira a Israel, a estos países que están en guerra, Señor, a todos los desaparecidos. Ten misericordia a las familias que sufren la guerra, Señor. Solo tú puedes crear en nosotros el espíritu y la fuerza de la comunión. Solo tú puedes enseñarnos a amarnos como hermanos, Señor. Concedenos, Jesús, un aumento de solidaridad, de paz donde hay guerra, de atención y de escucha al más necesitado. Madre querida, tú que estuviste junto a la cruz de Jesús, entra en aquellas casas donde reina la soledad, donde hay violencia. Todas las familias que están divididas por el odio, la ambición, hazlas un poco más felices, visita a los enfermos, visita a todos los que en estos momentos piden la sanación, acércate a los que no tienen techo, a los encarcelados, y dales esperanza, y haz de cada uno de nosotros, en esas horas del día, un testigo fiel de tu misericordia. En un momento de silencio, presentemos la intención para este día. Desde nuestro canal oramos, por nuestras queridas madres, por los papás que luchan, por los hijos que tanto necesitan de oración, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos, por todos los miembros de nuestras familias. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. A ti, que estás con nosotros orando en este día, te invito a que reflexionemos la palabra misericordia. Misericordia quiere decir la miseria del corazón. Reconozcamos en este día la miseria que hay en nosotros, las limitaciones, para que el Señor, por medio de su amor y su misericordia, renueve nuestras vidas y nos haga hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de paz. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Padre, en estos momentos me pongo en tus manos, presento a tus manos las intenciones de todos los que hacemos la coronilla en esas horas del día. Haz de nosotros lo que tú quieras, sea lo que sea, te agradecemos, Señor. Estamos aquí dispuestos a todo, aceptamos todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Te invito en estos momentos a que traigas a tu pensamiento esa familia que te pide oración, ese amigo, esa amiga que te dice que ore por ellos, por esas intenciones. Oramos por la familia Oyelaval de Rama, su familia, su bienestar, por la familia Martínez Banegas, Rodríguez Caicedo, Orjuela Trujillo, por la familia Sierra Morales, Ramírez Tafur. Por todos, traigamos a familias en estos momentos. Pidamos la misericordia de Dios por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. ten misericordia a nosotros y el mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, te pido de corazón tu misericordia para todos las víctimas de Israel. El de esta guerra sin sentido, sana, libera a esta tierra de toda guerra. Pongo ante tus pies a todas las familias que sufren la pérdida de sus familiares en medio de la guerra, Señor. Ten misericordia, danos la paz que tanto necesitan. Derrama tu sangre, Señor, purifica todo mal que haya allí en estos territorios. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oración a la sangre de Cristo Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, ahora en mi muerte, llama, mi manda, mira a ti, pregunto, santos y ángeles, te lave y te bendiga, por los siglos de los siglos, amén Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén Oración a la divina misericordia Señor Dios Porque sé que has hecho bendiciones en nuestras vidas En ti confiamos El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal Y nos lleve a la vida eterna, amén La división del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Queridos hermanos, Dios los bendiga No te olvides en este día, orar Así sea una Ave María Por todos los que sufren la guerra Dios los bendiga No te olvides de orar por nuestras vocaciones Todos tus hijos Confiados Confiados